Nuevas Generaciones del Partido Popular presenta su tradicional campaña de Navidad Populares Solidarios 2.0, adaptada este año a las nuevas tecnologías a causa de las restricciones impuestas por el COVID-19. Una campaña que se presentaba en Villarrobledo por parte del presidente de Nuevas Generaciones en la provincia, Juan Carlos González, acompañado del miembro de Nuevas Generaciones en Villarrobledo, José Luis Zapata, quien señala que son ya diez los años que cumple esta iniciativa surgida para ayudar a quienes más lo necesitan en esta época del año y, en concreto, en una época tan complicada debido a la pandemia. Ya este año suma más de diez años y es una campaña que, con motivo de las fiestas navideñas, se viene organizando en diferentes puntos de la región y con la que se pretende llegar a mucha gente. Este año nos hemos visto obligados a modernizarla, a digitalizarla. Precisamente la pandemia ha condicionado la forma de organizar esta campaña con dos actividades con las que se colaborará con el Banco de Alimentos y con Caritas Villarrobledo. Por un lado, se ha organizado una tertulia virtual a través de la plataforma Zoom con el reconocido profesor de Economía de la Universidad Católica de Valencia, Francisco Javier Lara, un coloquio sobre cómo afecta la política internacional a la economía española y los cambios a nivel global que se pueden producir con el nuevo Gobierno de Estados Unidos. Los participantes podrán realizar preguntas al profesor sobre todos estos asuntos una vez que se haya realizado una donación mínima de cinco euros para poder formar parte de esta charla. Tendremos una tertulia con el profesor de Economía, Francisco Javier Lara, con cuya actividad se pretende colaborar con el Banco de Alimentos. La actividad consistirá en un coloquio en el que los participantes podrán realizar preguntas que tratará sobre cómo afecta la política internacional a la economía española, así como los cambios a nivel global que puede producir el nuevo Gobierno de Estados Unidos. La forma de colaborar será a través de una aportación de cinco euros como mínimo que se hará directamente al Banco de Alimentos. Las donaciones pueden realizarse por Bizum en el apartado de donaciones introduciendo el código 01230 o bien a través de transferencia bancaria en el número de cuenta que encontrarán en la información de la campaña a través de nuevas generaciones. La cantidad de dinero recogida se destinará directamente al Banco de Alimentos. Para el registro de los participantes en la charla, los resguardos de los ingresos deben remitirse al correo electrónico nngg.vdo.gmail.com. Este coloquio tendrá lugar el 19 de diciembre de 10 a 12 de la mañana. Por otro lado, Nuevas Generaciones también ha organizado para el día 30 de diciembre una mesa solidaria en la calle donde se recogerán alimentos no perecederos, en este caso dirigidos a Caritas Villarrobledo. El día 30 vamos a organizar una mesa en la calle para que todos podamos colaborar. En este caso también recogeremos alimentos no perecederos y lo que se recoja este día irá destinado a Caritas Interparroquial de aquí de Villarrobledo, del municipio, que hace una gran labor en nuestro municipio para mantener a muchas personas que tienen dificultades. José Luis Zapata apunta que con estas dos actividades colaborando con dos instituciones distintas se puede llegar a muchas personas que están pasando por muchas dificultades y que necesitan de ayuda y más en estas fechas tan señaladas. Por su parte, Juan Carlos González incide en que la campaña Populares Solidarios está presente en la agenda del partido desde hace ya una década, preocupados desde nuevas generaciones por ser una organización pegada a la calle para recoger las necesidades y reivindicaciones de los colectivos, convirtiéndose en una herramienta para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Una campaña que llevamos realizando desde nuevas generaciones de Castilla-La Mancha y también desde nuevas generaciones de Albacete, desde que el presidente Paco Núñez era presidente de nuevas generaciones de Castilla-La Mancha y por tanto es una campaña duradera en el tiempo que se ha mantenido durante diez años en la agenda política de nuevas generaciones en Castilla-La Mancha y también en todas las provincias de la región y que por tanto es una campaña que dice mucho lo que quiere ser nuevas generaciones para la sociedad, para la sociedad de Villarrobledo, también para la sociedad de Albacete, una organización pegada a la calle, una organización que siente como suyas las reivindicaciones de colectivos y las reivindicaciones de aquellas asociaciones que necesiten esa ayuda tan importante en estas fechas más aún destacadas como son las fechas navideñas y como son las fechas tanto de diciembre de enero. Es por ello que anima a todos los jóvenes de Villarrobledo en este caso pero también a la sociedad en general a colaborar en las actividades organizadas dentro de la campaña y poder colaborar a unas mejores navidades de muchas personas con dificultades. La campaña de Populares Solidarios pretende un año más ser ese colchón, esa herramienta, esa ayuda para que todas aquellas personas que lo necesiten y que peor lo están pasando en este momento con la pandemia del COVID también puedan tener un respiro.